¡Hola mis amores! El día de hoy les traigo la reseña completa de esta paleta de Morphe con Jaclyn Hill y todo el chisme alrededor de Morphe y todo lo que yo no sabía antes de probar esta paleta así que sin más preámbulo, ¡vamos a empezar! Y bueno mis amores, esta reseña se va a dividir en dos partes en la primera parte les voy a contar todo el chisme acerca de Morphe y de por qué es un escándalo y de por qué han pasado cosas medio raras y en la otra mitad les voy a contar absolutamente todo de esta paleta quitando que sea de Morphe, quitando que sea de Jaclyn Hill y solamente reseñando su calidad, la forma en que se aplica en los ojos, la duración y todo eso así que les voy a dejar las estampitas de tiempo por aquí para que ustedes se puedan saltar a la parte del video que más les interese ver pero ahora sí, vamos a empezar con el chisme y bueno mis amores, yo compré esta paleta porque desde antes que saliera yo estaba loca por probarla cuando salió estaba enloqueciéndome cuando vi el video de Jaclyn probando la paleta, haciéndole swatches yo me moría por esta paleta estaba demasiado emocionada después dejé que pasara tiempito porque realmente no tenía el dinero para comprarla entonces pasó un tiempito y me empecé a dar cuenta que mucha gente la empezó a criticar y otras personas la adoran como por ejemplo Raw Beauty Christy ella es alguien en quien yo confío mucho en sus reseñas y ella dice que la paleta le encanta porque tiene mucha calidad entonces yo estaba como un poquito dividida la terminamos comprando y fue un regalo de mi hermana para mi cumpleaños este regalo ha sido de verdad una cosa súper linda porque yo le tenía ganas a esta paleta desde hace muchísimo, muchísimo tiempo y cuando empecé a usarla en Instagram Nati, de la caja de Nati me dijo no, no puedo creer que la hayas comprado no, no sé qué, como botaste la plata, algo así y yo, como así, no, o sea, porque... entonces me dijo que había algo raro con eso con una compañía que se llama Crown con un montón de cosas entonces me puse a investigar en internet y encontré el video de Stephanie Nicole ella hace videos en inglés pero es súper súper cruda con las cosas que dice o sea, es muy frentera, no sé si decirlo así y ella explica cómo Morphe surgió como una marca y por qué realmente es como una controversia alrededor del tema y ahora sí, la marca Morphe esta que es la que fabricó esta paleta o bueno, más bien dicho, no es la que lo fabricó ya de eso vamos empezó como una compañía que hacía toda la parte de redes sociales entonces estaban Morphe y estaba Crown Makeup o Crown Cosmetics, no sé cómo se llama bueno, es Crown al final y ellos dos estaban unidos y Crown manufacturaba el maquillaje o sea, lo fabricaba y Morphe se encargaba de todo lo que es redes sociales y cómo distribuirlo y las mejores formas para distribuirlo y eso y después se separaron pero Morphe le siguió comprando las cosas a Crown y poniéndole el sello de Morphe eso se llama Private Labeling creo que se dice así no sé cómo se pronunciaría bien en español o bueno, más bien dicho, en inglés no sé cómo se diría en español yo lo anoté por aquí déjenme, agarro mis notas eso sería como, no sé encabezado privado por decirlo así es agarrar una cosa que fabrica una fábrica pero no le pone su marca o sea, cogen cosas que fabrica Crown y no le ponen la marca Crown sino que Morphe le paga a Crown para poner su nombre aquí y que aparezca Morphe eso empezó con las brochas que es lo primero que empezó a vender Morphe y entonces, por ejemplo una brocha de Crown y una brocha de Morphe voy a tratar de ponerles las imágenes son la misma cosa pero una dice C no sé qué, no sé qué el numerito y la otra dice M no sé qué, no sé qué el numerito pero son las mismas brochas de la misma calidad de absolutamente todo lo mismo excepto que las de Crown son mucho más económicas porque ellos las fabrican y las de Morphe son más costosas porque aparte de que tienen que pagar el nombre pues tienen que sacarle provecho a ese negocio entonces le suben un poquitito más y al final uno termina comprando una cosa que es mucho más económica en Crown y termina pagando mucho más porque Morphe es como el intermediario entre esas dos partes y uno diría pero por qué Crown hace eso y vende las cosas a Morphe y a otras empresas para que las vendan si ellos mismos las podrían vender y para nosotros sería mejor porque compraríamos a precios más bajos pero realmente ellos se ahorran todo el trabajo de hacer la parte de distribución publicidad todas esas cosas o sea pensarse las estrategias ellos ya saben que producen un montón de cosas las venden a una compañía y listo ya no tienen que hacer nada más no tienen que preocuparse por los clientes así uno por uno entonces todo ese trabajo se lo llevaría en este caso Morphe y eso es como funciona pues eso ahí adentro pero esa no es como la única cosa escandalosa que pasó alrededor de esta paleta y es que esta paleta ha traído un montón de escándalos el primer escándalo que al menos yo escuché fue el del pastel no sé si ustedes lo conocen que Jacqueline estuvo trabajando en esta paleta durante dos años y esto tenía que salir mucho antes pero ella como que retrasó el proceso ay golpeé la mesa retrasó el proceso porque quería mejorar las sombras no sé qué bueno cambiar algunos colores y en la celebración una persona mandó la foto de la paleta y con eso hicieron un pastel para la celebración de la paleta y la foto del pastel se liqueó por todas partes o sea llegó al internet y en el internet se distribuyó y Jacqueline dijo que esa no era la paleta que no sé qué esta es la foto del pastel y definitivamente sí es exactamente igual a la paleta entonces eso fue un show porque cuando realmente la paleta salió y la gente se dio cuenta que era igual al pastel pues la atacaron diciéndole que por qué habría mentido y por qué no simplemente dijo que sí que sí era la paleta pero es una decisión obviamente empresarial no sé por decirlo así porque si ella decía que sí que esos eran los colores pues se quitaba toda la emoción alrededor del lanzamiento de la paleta ahora sí otro escándalo en el que está metida esta paleta es que normalmente las paletas de Morphe con la misma cantidad de colores tienen este precio que les está apareciendo por acá creo que son 30 dólares no sé si estoy bien en mis números pero esta cuesta mucho más y realmente tiene lo mismo en ingredientes lo mismo en cantidad lo mismo en numeritos el empaque sí es diferente es de cartón pero según sé este empaque es más barato de fabricar que normalmente ellos fabrican entonces todas esas cosas harían que la paleta fuera del mismo precio que una Morphe regular pero esta obviamente cuesta mucho más porque es que una fracción de ese dinero tiene que ir para Jacqueline Hill que fue la que creó la paleta así que yo creo que por ese lado no le veo tanto problema pero la gente sí le ve mucho problema a pagar más por algo que tiene el nombre de una persona pero que finalmente es la misma calidad de las otras sombras y ahora sí hablando de calidad ese es otro escándalo que surgió con el lanzamiento de esta paleta y es que en el video de lanzamiento Jacqueline dice que esta fórmula es súper novedosa y que tuvo que ser presionada distinto y que cada sombra se presiona distinto y que mejor dicho o sea una cosa así súper complicada y que Morphe tuvo que comprar nuevas máquinas para hacer para moler bien las sombras no sé qué no sé qué entonces ese tipo de cosas o sea hicieron que ella justificara que le subiera el precio a la paleta pero realmente comprar máquinas nuevas y esas cosas pues es trabajo de Morphe y es algo que les va a quedar sirviendo a ellos o sea que no tenía que salir del precio de esta paleta pero salió del precio de esta paleta y eso también fue así un show inmenso y aparte ella dijo que todas las fórmulas de esta paleta eran nuevas y Stephanie Nicole junto con otras youtubers que son así mucho más investigadoras con pasión investigadora se dieron cuenta que realmente la fórmula es igual a las de Morphe pero las cuadraditas que son como una mejor fórmula que las habituales y que realmente no había nada nuevo que ofrecer en cuanto a fórmula y que realmente eso de presionar las sombras diferentes se hace en todas las empresas y ahora sí vamos llegando al chisme final al último escándalo que rodeó el lanzamiento de esta paleta bueno los dos últimos escándalos y solamente no entienden esos son los dos que más me molestan los anteriores realmente no me molestan porque aunque esta paleta digamos los colores las pudiera encontrar en la marca Crown no los encontraría ordenados de esta forma con el mismo empaque con no sé o sea me parece que sí ofrece un plus adicional la marca Morphe y realmente pues uno puede hacer muchos looks y puede seguir tutoriales y esas cosas y eso es como el beneficio de comprarla de Morphe y no de Crown porque en Crown no van a encontrar la misma paleta exactamente hay paletas distintas los colores puede que estos colores los encuentren en paletas de ellos pero no los van a encontrar juntos en una misma paleta si me logro explicar entonces realmente eso no me molestaba tanto hasta que me di cuenta que esta paleta o bueno más bien dicho Jacqueline Hill y el equipo de Morphe empezaron a hacer lo mismo que hace Kylie Jenner con sus productos y es una estrategia muy bien pensada realmente pero que a mí como consumidora me choca y me hace dar un mal genio horrible porque llegó un punto en el que yo de verdad quería comprar esta paleta y tenía ganas hasta mejor dicho de endeudarme con tal de comprar esta paleta porque le tenía demasiadas demasiadas ganas y al momento en que la fui a pedir estaba agotada o sea desde que ella la sacó creo que pasaron como 40 minutos y se agotó y es un poco estúpido porque Jacqueline Hill ha hecho colaboraciones con otras marcas y ella sabe más o menos qué volumen de productos vende con su imagen así que sería ilógico que esta paleta no lo hubiera pensado así y que la hubiera hecho como producir en tan poca cantidad pero lo que me parece tonto es que bueno listo quedó fuera de stock se agotó en un tiempo así súper pequeñito los que lo pudieron agarrar lo agarraron los que no lo pudieron agarrar no lo agarraron pero lo que me da mi rabia es que supuestamente esta paleta se demora muchísimo tiempo en manufacturarse y bla 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 y al tiempo como a las dos semanas si no estoy mal o tres semanas ya habían un montón de paletas otra vez en stock y cuando las volvieron a lanzar se volvieron a agotar y entonces al poquito tiempo otra vez estaban en stock y lo que eso significa es que siempre existieron un montón de paletas muchísimas muchísimas paletas pero ellos decían o sea ponían un margen que se podía vender en un momento para que eso creara mucha expectativa para el siguiente lanzamiento y que ellos pudieran vender más cantidad o sea si nadie se hubiera quedado sin la paleta y si no fuera una cosa como de tan no sé como que sea tan anhelada y que uno sepa que si no la agarra rápido no va a poder agarrarla en tres semanas más entonces no sé esa estrategia es muy buena hablando de negocios pero es muy mala para uno como un consumidor porque a mí me daba rabia cada vez que se agotaba y yo la quería comprar y yo sabía que esta paleta estaba en algún lugar en una bodega solamente que por estrategia dicen que se agota y realmente me parece una estrategia inteligente pero odiosa y ahora sí vamos con el último chisme y el último escándalo que rodea esta paleta y uno diría cómo es posible que una sola paleta de maquillaje que solo es maquillaje tenga tanto escándalo alrededor y es que le cambiaron el empaque este que les estoy mostrando aquí es el empaque viejito viene así y realmente me da un poquito de fastidio porque uno como comprador o más bien dicho como cliente se siente un poquito estafado porque por la misma cantidad de dinero otras personas van a poder tener acceso a un empaque mejor y eso es algo que me da un poquito de rabia porque o sea respecto al empaque sí tengo un poquito de crítica porque es de cartón y se ensucia horrible por lo que es blanco se ensucia horrible ahorita lo limpié pero está lleno de puntitos y se ensucia muchísimo muchísimo con mucha facilidad o sea en una sola sentada de maquillaje se ensucia horrible y el nuevo tiene empaque de plástico tiene el nombre de las sombras este no viene con el nombre de las sombras las trae en una hojita aparte que creo que ya la perdí creo que ya la perdí y realmente no la tiene aquí en en la paleta dentro de la paleta no tiene los nombres ni los tiene atrás creo que en el empaque nuevo los va a tener aquí atrás va a ser un empaque de plástico como ya les dije no sé si va a tener espejo creo que va a tener espejo no estoy segura así que es un empaque de mejor calidad por absolutamente el mismo precio y eso a mí la verdad me chocó un poquito porque siento que compré una paleta que está desactualizada por decirlo así y realmente me parece muy tonto que hayan hecho eso pero bueno esos son todos los escándalos creo que están rodeando a esta paleta y ahora sí nos vamos a hablar de la paleta como tal ya saliéndonos del tema que si la hizo Jacqueline que si la hizo Morphe que si no sé qué que si la puedes encontrar más barata que si todo les voy a hablar de la calidad de esta sombra de la calidad del empaque y de todo eso ahorita y ahora sí mis amores antes de empezar un pequeño paréntesis la verdad es que yo adoro a Jacqueline Hill ella puede ser una arpía o lo que sea en ojos de otras personas pero la verdad a mí me parece que se ha luchado muchísimo su canal se ha luchado muchísimo sus cosas como de negocios y realmente le ha ido muy bien en la vida pero no de gratis sino por su propio esfuerzo y creo que eso es algo como que se podría valorar además disfruto mucho sus videos así que yo no tengo ningún problema con ella de hecho pues me cae muy bien y la miro y bla entonces no sé si eso afecte mi reseña de la paleta espero que no no lo haga pero realmente en las personas en quien confío les gusta mucho esta paleta así que puedo pensar que no estoy como tan tirada a ser muy positiva con la paleta si ustedes me entienden y ahora sí vamos con la reseña de esta paleta como les mencioné anteriormente el empaque es muy lindo es blanco tiene reflejitos como plateaditos pero el problema es que se ensucia horrible y es muy difícil de limpiar porque hay que limpiarlo con algo como desmaquillante pero como es plástico como es plástico como es cartón me da miedo mojarlo o cosas así y como es blanco se le pega un montón de sombras o sea literal ustedes lo abren y sale un poquito de sombras y se queda acá arriba entonces eso no me gusta del empaque pero realmente que sea blanquito es algo bastante lindo se lo ve muy muy bonito y ahora sí abriendo este empaque hermoso bueno como les decía no me gusta que no tengan los nombres de las sombras pero bueno ese es un problema aparte abriendo esta cosita hermosa pueden ver que tiene un montón de variedad de colores no les voy a hacer swatches porque realmente hay muchos swatches de esta paleta en internet voy a tratar de hacerles como unos poquititos ahorita pero la distribución de colores la verdad a mí me encanta les voy a tratar de dejar un link en la cajita de descripción para un video donde le hagan swatches a todos los colores para que ustedes los puedan ver les voy a contar más o menos en qué consta esta paleta estos dos son colores brillantes como para iluminar el lagrimar del ojo debajo de la ceja que le está pasando a mi pelo aquí atrás oh por dios les iba diciendo mi pelo estaba loco que estos sirven para iluminar estos dos hay mucha gente que se queja de que estos colores de transición son muy similares pero personalmente para mí no son tan similares y si me gusta que sean similares pero diferentes porque como ustedes saben yo soy maquilladora y me sirve todo eso o sea cada variedad cada pequeña variedad me sirve muchísimo pero si entiendo que para una persona que sea como un consumidor habitual que realmente no se dedique a maquillar sino que esta sea su paleta de maquillaje con la que enfrenta el día a día o con la que se expresa el día a día pues si son bastante similares pero a mí me gusta que estos dos colores son claritos pero este es como durazno y este es como más neutro este es como cálido y neutro estos tres de acá si se me hacen bastante bastante similares yo hubiera dejado uno de estos dos porque estos dos se me hacen muy muy parecidos y este de acá con este de acá también se me hace un poquitito parecido pero este de acá es más grisáceo este de acá es más rosadito este tiene un reflejo súper dorado y este es más durazno entonces tienen algunas variaciones que en combinaciones en los ojos se ven súper lindas obviamente les voy a mostrar todos los looks que he hecho hasta ahora con esta paleta por acá tenemos los tonos cálidos en esta franjita de aquí aquí está un color amarillito que lo usé en el primer look y este sí me tocó construirlo porque la pigmentación es buena pero obviamente como es un color tan clarito no es tan vibrante entonces sí necesita ser construido pero ustedes lo construyen y se deja construir muy fácilmente y aparte son muy fáciles de difuminar entonces queda un color impactante y es bastante fácil de usar este de acá estos tres de aquí como les digo son tonos neutros como para hacer el color de transición pero son un tris más oscuros que los de acá arriba y este es como naranjocito este de aquí es más neutro y este de aquí es como rosadito estos de acá o sea estos tonos de acá son brillantes y tienen una pigmentación muy bonita y un reflejo súper súper bonito este dorado es el que estoy usando ahorita en los ojos más ratito les muestro un acercamiento del maquillaje de hoy estos de aquí son súper súper lindos porque esta es como la zona de juegos de esta paleta porque realmente estos colores son como más neutros más usables y estos colores de acá sí son como más impactantes sobre todo este que se llama pool party que es el único color que recuerdo el nombre y creo que este se llama piuki no estoy tan segura estos dos tonos verdes son tonos verdes serios que yo sí me atrevería a usar a mí se me hace dificultoso dificultoso a mí se me hace difícil utilizar colores verdes muy vibrantes porque la verdad no me animo a hacerme un color como un maquillaje con esos colores y por último tenemos un color negro que no es el negro más pigmentado del mundo pero sí sirve para acentuar maquillaje y bueno mis amores le voy a hacer el swatch a algunos de los tonos para que ustedes los puedan ver en vivo y en directo voy a agarrar el primer color les voy a estar poniendo los nombrecitos en pantalla porque como les digo no encuentro la cosita donde venían los nombres se sienten bastante suavecitos los brillantes son como mantequilloditos mantequillocitos no sé cómo se dice se me hace muy similar la fórmula a la de la paleta de lluvias place que ustedes saben que a mí me encanta voy a agarrar un tono mate agarremos un tono rojizo los mates son más sequitos pero son muy fáciles de difuminar son muy pigmentados y a mi parecer no se aplican parchudos la verdad me gusta mucho y mostremos también pool party porque creo que es mi color favorito de la paleta aunque la verdad todavía no lo he usado en un look así todo el día y así es como se ven estos colores y como pudieron ver todos los colores son supremamente pigmentados son demasiado lindos me parece que la escogencia de los tonos estuvo absolutamente perfecta la verdad en todos estos días que la he probado la he probado cuatro días de seguido y en las noches me borro lo que me haya hecho en el día y practico looks diferentes y la verdad es que nunca me ha faltado ningún color en los que he usado todos los colores que he necesitado la verdad están aquí adentro o sea no es como que tenga que recurrir a otra paleta o a otra sombra para completar un look así que eso me ha gustado muchísimo de la paleta y ahora sí hablando de que ya la he probado les voy a mostrar la aplicación y bueno mis amores acabé de encontrar la hojita donde están todos los tonos voy a tener que pegarla a la paleta para poder recordarlos el primer día estuve usando el tono amarillito que es creamsicle y ese sí necesitó construirse como ya les había mencionado después estuve usando el tono hums y ese es un tono espectacular la verdad a mí me gustó muchísimo es bastante vibrante y es muy hermoso y se aplicó perfecto a la primera vez y se difuminó súper bien con el anterior el siguiente tono que usé fue jacks y ese color la verdad a mí me encanta es el que más he usado en esta paleta en todos los looks que recreo me gusta más usar como ese color rojizo porque es un color bastante elegante es el que tengo en la parte del final de los ojos el día de hoy y la verdad me encanta de lo que me di cuenta aplicando estas sombras es que tienen que tener cuidado de la brocha que están utilizando las sombras brillantes se aplican muy bien con una brochita tipo lengua de gato como esta de acá pero las mate no se aplican para nada bien con ese tipo de brochas y la verdad ese es como un error de principiante mío a lo personal y se aplican muchísimo mejor con brochitas de pelo natural o con brochitas de difuminar así que les dejo ese dato ahí después estoy usando el tono Central Park que es el cafecito oscuro que les mencioné pero no es el moradito que les decía y la verdad se ve muy lindo para acentuar y apagar más no apagar más como oscurecer más el ojo la verdad me gustó mucho y se difuminó absolutamente perfecto y el que usé para iluminar el lagrimal de los ojitos fue Enlight que es el primero de la paleta ese día estoy usando las sombras sobre este primer que es el de Essence que se llama I Love Color Intensifying Eyeshadow Base es este de acá y la verdad me parece que este ayudó bastante a que las sombras duren muchísimo más porque como ven en el clip de la duración después de casi 10 horas de uso o un poquito más me duraron muy bien si se distribuyó más como la escarchita obviamente tuvieron como rebaja en la pigmentación porque habían pasado demasiadas horas y yo tengo el párpado caído y o sea hay demasiado contacto en mi párpado pero creo que esa prueba se ayudó bastante porque el segundo día no me puse prebase me puse solamente mi corrector normal y ese día sí sentí que se me desvanecieron un poquito más que el primer día realmente yo le recomendaría usar una prebase absolutamente con todas las sombras estas sombras sin prebase funcionaron muy bien pero la primera primera vez que me las puse sentí que se desgastaron en el pliegue del ojo pero eso no me volvió a pasar fue una sola vez pero igual lo menciono por si ustedes no tienen un primer para que tengan en cuenta eso que sí requerirían un primer para utilizar estas sombras y que les duren por más de 10 horas en el segundo look no recuerdo en qué orden estuve usando los colores faint sissy little lady creo que firework también no estoy segura fueron los tonos rosaditos duraznitos la verdad adoré ese look y como les digo sí duró un poquito menos y se repartió un poco más la escarchita en los ojos porque no le había puesto prebase pero la verdad yo me impacté muchísimo con la duración de estas sombras el tercer día realmente ya no le hice una prueba de duración porque ya me había dado cuenta cómo duraban duran más con prebase que sin prebase obviamente pero sin prebase tienen buen aguante entonces quería ver qué tipo de looks podía hacer con esta paleta así que me hice un ahumado y la verdad quedé matada con ese ahumado porque yo me moría por usar el tono donde está es el tono 24-7 ese color es demasiado demasiado hermoso me llamó desde siempre la atención y me lo puse encima del color café oscurito y la verdad es que me encantó ese ahumado creo que es el look favorito que me he hecho hasta ahora con esa paleta me fascinó y la verdad quedé reimpactada con la variedad de cosas que se pueden hacer porque el día de hoy es el último día el cuarto día que les estoy mostrando esta paleta y el día de hoy utilicé los colores Silk Cream MFO creo que utilicé también el tono Hans no el tono Jax perdón y utilicé en la parte de abajo el tono Central Park otra vez y así es como me hice la parte de afuera de este look y en la parte de la almendrita del ojo lo doradito que ven ahí es el color Queen que es un color bastante lindo y en la parte de adentro tengo el color Beam que es como en light es muy parecido en light pero es más amarillito y me parece que le iba más como al dorado de los ojos y mis amores si no estoy mal esta paleta me costó 150 mil pesos colombianos y creo que era 180 no 160 mil pesos colombianos y 20 mil de transporte la verdad no me acuerdo creo que pagué 180 con todo con el envío y con todo mi hermana la pidió a la página de Color Cosmetics en Instagram pero también la tienen en la página de Wildberry Cosmetics en Instagram y creo si no estoy mal que sale más barato por Wildberry porque Tati o Mortiana Makeup aquí en YouTube tiene un código de descuento y con ese código les dan el 10% de descuento y creo que es como un mejor precio para la paleta pero ahí les dejo ese dato no conozco otro lugar donde lo vendan aquí en Colombia solamente esas dos páginas finalmente les recomiendo que tengan muchísimo cuidado porque esta paleta igual que muchas otras paletas que han dado mucho de que hablar son falsificadas por montones y aquí hay muchas tiendas en Colombia en Cali particularmente que están vendiendo copias falsificadas de este producto yo no sé la verdad que tanto problema tengo con las copias de los productos me molesta más es que se los vendan a las personas como si fueran las cosas reales si uno sabe que está comprando una falsificación pues simplemente la compra y ya no va a ser la misma calidad obviamente no se van a difuminar igual no es el mismo producto no son los mismos ingredientes pero ya es como cosa de uno saber si lo va a comprar o no lo va a comprar y si lo va a usar y qué está haciendo como para usarlo y si es más barato cómo le pagaron a la persona que lo fabricó en qué condiciones higiénicas etcétera 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 ese es un drama digamos de cada una de nosotros lo que me molesta es que hay algunas tiendas que están vendiendo esta paleta falsificada como si fuera la original están cobrando como la mitad del precio o un poquito menos del precio real pero les están sacando demasiada plata por una cosa que no es la verdad verdadera este producto maravilloso realmente no lo están vendiendo así les están vendiendo una copia entonces tengan mucho cuidado y para finalizar esta reseña yo generalmente les doy mi opinión y les digo si recomiendo un producto o no pero ustedes vieron que a esta paleta la rodean un montón de escándalos un montón de cosas que realmente me ponen difícil la tarea de recomendarla o no si hablamos solamente de la calidad del producto de cómo se comportan los ojos de lo fácil que es para difuminar de la duración de la variedad de looks la verdad yo sí la recomendaría si es costosita por la cantidad de producto que tiene porque aunque tiene bastante variedad en sombras en cantidad en peso no es tanto yo sí la recomendaría a mí me gustó demasiado yo la tengo en el fondo de mi corazón porque la verdad la quería desde hace mucho tiempo y la he disfrutado demasiado y sé que para trabajar en el kit de maquillaje me va a servir perfecta va a ser mi mejor amiga para trabajar opinión personal yo sí la recomendaría porque me encanta la calidad me fascina me enloquece pero obviamente yo les conté absolutamente todo al inicio para que ustedes sean quienes juzgan si sí la compran o no la compran si les parece bien o no les parece bien si les parece un robo o no así que ustedes díganme en los comentarios qué piensan de todo el escándalo y de la paleta yo de verdad quiero leerlas estoy leyendo absolutamente todos sus comentarios yo sé que ya no les puedo responder a todas como antes lo hacía porque ya somos muchas empanaditas y la verdad es demasiado demasiado tiempo el que tendría que invertir si respondiera absolutamente todos los comentarios pero les prometo que los leo absolutamente todos e intento responder la mayor cantidad que puedo recuerden que las amo con todo mi corazón y nos vemos en el siguiente video chao